Mi nombre es Giovanna Arza Ramírez, tengo 33 años de edad, vivo en el asentamiento Humano Bayobar del distrito de San Juan de Urigancho. Actualmente estoy estudiando la carrera de contabilidad en el Instituto Superior CESCA gracias a la oportunidad que me dio Beca Perú de poder estudiar una carrera técnica. Estoy a punto de culminar mi carrera a base de mucho esfuerzo y sacrificio, porque el sacrificio no solamente lo he hecho yo, sino también mis hijos. No es fácil cumplir con los tres papeles, ser mamá, trabajar y estudiar a la vez. Pero estoy orgullosa porque ya estoy a unos pasos de terminar la carrera y poder así darles una mejor vida a mis hijos y a mis padres. La contabilidad hoy en día tiene mucha demanda, por lo que la SUNAT está supervisando a detalle todas las empresas, sus cuentas, sus pagos, sus cobranzas, sus cancelaciones, sus presupuestos, es decir, su proyección. Porque por medio de esta contabilidad vemos si hay ganancias o hay pérdidas en las empresas. Vemos sus pagos de tributos que se hace mensualmente y anualmente también a través de las declaraciones juradas. Quiero agradecer a Beca Perú por la oportunidad que me brindó de poder tener una carrera técnica profesional, porque con ello voy a poder sacar adelante a mis hijos y a mis padres. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Quintanilla, tengo 37 años, soy de la ciudad de Lima, tengo 5 hijos. Actualmente soy beneficiaria del programa Beca Perú. Estudié el área de textil y confecciones en el CEPRO piloto femenino. Gracias a la oportunidad que me brindaron Beca Perú, en Pronavec, estoy aprendiendo a hacer lo que son confecciones de las prendas, siguiendo por un proceso de lo que es el armado, la confección, el acabado. Y ahora también en casa puedo yo ayudar generando ingresos. Luego de haber puesto un pequeño taller en casa, del cual me permite yo poder confeccionar para las personas, poder hacer composturas, y eso es como un alcance para que yo pueda también ayudar a mis hijos en sus estudios. Estaba difundiendo esto, lo de Beca Perú en la municipalidad, y dije, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Puedo hacer y organizar de repente mejor en casa para yo poder avanzar y seguir estudiando aquello que yo tenía esa vocación desde muy joven. Cuando uno tiene esas ganas de progresar, de avanzar y seguir adelante, entonces podemos sacar fuerzas, podemos sacar tiempo, ¿no? Y más que todo aprovechar esa oportunidad que nos brinda el Estado con estos programas sociales que tiene para las personas de bajos recursos como nosotros. Y bueno, sé que con la educación, con un poco de capacitación, sé que podemos nosotros avanzar y mejorar nuestro nivel de pobreza. ¡Gracias!